Súper, súper interesante que no hemos hablado de esto nunca. Vamos a hablar de la suplementación y el manejo de las hormonas. Hay gente que por cuestiones de salud, como yo, no puedo tomar reemplazos hormonales y me tengo que suplementar para sentirme mejor. Y aquí me da mucho gusto, y de verdad, lo decía Fernanda antes de entrar bien y saludable, me da mucho gusto recibir aquí a mi amigo y doctor Jesús Rábago Orozco. Él es especialista en medicina interna y metabolismo mineral. Y es quien me está tratando, y la verdad es que le dije, tienes que venir Jesús, porque es importante que la gente sepa la importancia de sentirse bien, que no se debe de dejar simplemente porque, bueno, pues ya me tocó. No solo para mujeres, sino también para hombres. La suplementación ocupa una parte fundamental en muchas otras cosas, no solo en las personas que tenemos alguna deficiencia hormonal. Yo por alguna medicina que tomo, porque el tumor en cáncer que tuve era hormonodependiente. Pero también para hombres que quieren sentirse mejor, que empezaron con la andropausia, lo que se le llama la andropausia. Tantas cosas, Jesús, que tú lo manejas a la perfección y haces sentir muy bien a la gente. Hombre, gracias. Gracias por las flores. Es la verdad. Bueno, es a lo que nos dedicamos. Todos los días en la consulta vemos pacientes que como tú han tenido alguna enfermedad como el cáncer, gente que está interesada en obviamente mejorar su rendimiento en todos los aspectos mental, físico. Claro que nuestro tema es la reposición hormonal, pero en aquellos que como tú no pudieron de alguna manera ser tratados con hormonas, bueno, hay muchas otras opciones, como todos los precursores. Entonces nos dedicamos básicamente a buscar alternativas para que el paciente con cáncer o que ya está tratándose con cáncer pueda tener calidad de vida. Sí, que eso es un serio problema. De verdad, sí se demerita muchísimo. A ver, es que aquí hay dos puntos. Uno son las hormonas y otra cosa son los... Son los complementos. Exacto. ¿Dónde quieres empezar? Pues mira, la verdad es que, por ejemplo, a mí me encantaría retomar el tema. Si tú tienes un problema hormonal y no puedes tomar hormonas, lo mejor es que obviamente ante la deficiencia hormonal lo que se te dé a hacer a la hormona. Pero si por algún motivo no puedes tomar hormonas, tienes opciones. Por ejemplo, tenemos precursores como la prasterona, tenemos obviamente de hidrotestosterona. Hay muchas hormonas que pueden ayudarte o más bien precursores hormonales que no tendrían un efecto como la misma hormona, pero sí te ayudan a mejorar la calidad de vida. ¿Qué es un precursor? O sea, ¿cómo actúa? Que no es una hormona, pero ¿cómo te hace sentir mejor? Lo que hacen los precursores es ayudarnos a tener un efecto celular sin la estimulación hacia las células malignas. En el caso de pacientes con cáncer, por ejemplo. La pregnenolona es una de ellas, tú la conoces muy bien. Sí, yo la estoy tomando. Que es un precursor de progesterona, pero que a la vez no nos estimula el cáncer. Entonces, tenemos precursores estrogénicos, precursores de testosterona para el hombre que son de mucha utilidad para aquellos pacientes que tuvieron problemas de próstata, por ejemplo. Yo recibo mucha gente prostatectomizada que no pueden desgraciadamente usar testosterona, pero necesitan algún precursor y son, bueno, una belleza. Dame algún ejemplo de pacientes que hayas tenido y los resultados. O sea, por ejemplo, un paciente que llegó con sintomatología de... Regularmente, por ejemplo, algo que es cotidiano en el consultorio, los pacientes con hipotiroidismo. Los pacientes hipotiroideos en cuanto llegan a su reemplazo tiroideo, vienen carentes de magnesio, selenio, zinc. Yo, obviamente, al hacer la complementación adecuada de estos elementos, el paciente mejora sus características de cabello, de piel, de uñas, pestañas. Todos los anexos de la piel mejoran considerablemente. Que aquí sí tengo que decirlo. Chucho, así le digo, de cariño, querido Chucho, me mandó... O sea, yo tenía un hipotiroidismo subclínico. O sea, como un hipotiroidismo, ¿no? Exactamente. Me mandaste selenio y zinc. Nunca, y lo dije hace tiempo aquí en el programa, hace como dos semanas, nunca había tenido yo las uñas tan fuertes. Mis uñas se doblaban como papel. O sea, de verdad, era impresionante. Y ahorita mis uñas están de que no las puedo doblar. Y es por eso, por la suplementación. Yo jamás, jamás en la vida me hubiera imaginado que tomando selenio y zinc, que lo compras en las tiendas estas de vitaminas... Algo tan simple. Algo tan simple que dices, como para qué me serviría el selenio y el zinc, mis uñas, mi cabello, mis cejas, mis pestañas estuvieran en mejor forma. Sí, es verdad. Hoy cobra importancia en cualquier deficiencia hormonal suplementar adecuadamente. Ganas un 50% de bienestar al suplementar cada déficit hormonal, la tiroides, y hablamos de suprarrenales, y hablamos de ovario, testículo. Por ejemplo, en cualquier deficiencia de esta glándula, tú suplementas bien al paciente y ganas muchísimo. Nunca puedes tú esperar un beneficio excelente si no suplementas. Van de la mano. ¿Por qué se nos olvida la suplementación? ¿Qué pensamos? Que son como chochitos, que son como... Ese lo compras en la tienda de vitaminas. Exactamente, estamos inundados. Estamos inundados de eso, pero no le damos la importancia. Como que sentimos que eso es para la gente que hace ejercicio y que nada más va a comprar proteína. Lo que sucedía, Etel, es que en nuestra formación como médicos no veíamos ni a las vitaminas ni a los complementos como herramientas. Para la salud. Y bueno, también estamos inundados de productos milagros, etc. Entonces, hoy la verdad es que si tu dieta no es la que te está aportando y aún aunque tú comas perfectamente, no puedes hacer llegarle a tu cuerpo todo este selenio, todo este zinc. Por eso es que hay que complementarlo. El intestino envejece, el intestino ya no te puede absorber aunque tu alimentación sea buena, todos los elementos que tus hormonas requieren. Claro. Hay ahí la necesidad de reemplazar estos elementos. A ver, es que en los alimentos... Yo no produzco ni selenio ni zinc. Eso lo tomo de formas externas. Correcto. O sea, nosotros no producimos esas cosas. No. Ni hierro, ni nada de eso. Pero hay nutrientes que solo pueden venir de la alimentación. De la alimentación. Entonces, al no tenerlos nosotros en una alimentación suficiente, aunque comas muy bien, pero no logras los niveles adecuados, entonces necesitas suplementarte. Y más para darle fuerza cuando tienes algunas deficiencias hormonales. Para potencializar, ¿podría ser? Es correcto, sí, exacto. Para potencializar las reacciones que te llevan a tener un buen funcionamiento hormonal. El zinc, por ejemplo, es uno de los elementos más utilizados por el cuerpo para todas nuestras reacciones bioquímicas. Entonces, carecer del zinc favorece a muchos problemas en piel, a muchos problemas, inclusive hormonales. Entonces, tienes que estar bien suplementado. Hoy siempre nos damos a la tarea de que en cualquier tipo de terapia hormonal exista una buena suplementación. También suplementamos aminoácidos, suplementamos boro, algo que mucha gente no sabe, es el boro. Por ejemplo, el boro lo uso mucho en pacientes con problemas de testosterona y, bueno, con unos resultados increíbles. ¿Qué hace el boro? El boro le ayuda a la testosterona a entrar a la célula. O sea, el boro obviamente nos libera las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, pero sin él no puedes tener un buen efecto la testosterona. O sea, vean eso, vean qué importante. Ahora, el zinc y el selenio no solo ayuda para las uñas, para tener uñas fuertes, ¿no? O sea, tiene, eso es como un, podríamos decir, un valor agregado. Sí, exacto. Y es la consecuencia, obviamente, cuando tú suplementas, cuando ya tienes una hormonoterapia, una suplementación, el resultado que tienes es que todos los tejidos comienzan a estimularse, a mejorar considerablemente. Ahora, voy a una pausa, pero una pregunta y los dejamos ahí pensando. No es nada más la suplementación, no es nada más para las personas que tienen deficiencias hormonales, sino cualquier persona se podría beneficiar de la suplementación. Ahí lo dejamos, ¿te parece? Ok. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Bien y Saludable, y lo invito a que me siga a través de Twitter, etel-bajosoriano. Regresamos. Y déjeme decirle que antes de irnos a una pausa, quiero darles una información bien importante para todos ustedes. ¿Sabían que en México 85 millones de personas padecen obesidad y sobrepeso? Además, este problema sigue creciendo con números alarmantes. Se estima que el 70% de estas personas son adultos y por eso es que quiero invitarles para que escuchen esta información que nos envían científicos del Instituto Politécnico Nacional. Fuimos en Bien y Saludable hablando de la suplementación y las hormonas. Yo le preguntaba al doctor Jesús Rávago Orozca, te estoy cambiando el apellido, Jesús, que si la suplementación puede ser benéfica para toda la gente, no solo quien tiene deficiencias de hormonas. Sí, claro, ganamos mucho al suplementar al cuerpo. Puede ser que no tengas o no sepas qué deficiencias tengas, porque eventualmente todos llegamos a tener deficiencias. Sí. Pero bueno, si tú no sabes qué deficiencias tienes y notas cambios en tu cuerpo, claro, empezar, por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho en niños, en adolescentes, claro, si empezar a tomar zinc, selenio, empezar a tomar vitamina E, claro, natural, algunos aminoácidos. Hoy tenemos a nuestro alcance aminoácidos como la carnitina, como la arginina. Todos estos elementos pueden ser de mucha utilidad, aun si tú no sabes si tienes o no una deficiencia hormonal. ¿Y qué hace eso en nuestro cuerpo? Todos estos elementos, al suplementar, te ayudan a un mejor funcionamiento de tus hormonas, hacen que las mismas glándulas, que son las que producen hormonas, tengan una secreción mucho más adecuada, que la calidad de las hormonas mejoren. Eso es lo que hace la suplementación. Todo va de la mano, es una orquestación entre hormonas y suplementos, es lo que hay que lograr. O sea, es que, recuerden algo, somos lo que comemos y a veces no comemos lo adecuado para sentirnos mejor, porque también los minerales son importantes, ¿no? Exactamente. Todo lo que son oligoelementos, que así es como se le conoce, finalmente forman parte de las enzimas. Todo lo que nuestro cuerpo tiene una base enzimática, está conformada por estos oligoelementos. A ver, sí, aquí me decían, ¿no? Algo que a mí me ha funcionado, por ejemplo, yo tengo una pastilla que me limita un poco la hormona, porque tu humor era hormonodependiente. Entonces tenía problemas de memoria, o sea, no me sentía muy bien. Decías, esto está peor que la quimioterapia. Cuando llegué contigo te lo dije. Es verdad. Y sí les puedo decir que me siento otra, con suplementación. Que eso es importante. O sea, mi memoria está mucho mejor, me siento mucho más activa, me siento más contenta, mis uñas, mi pelo, físicamente. Generas una cascada de eventos benéficos de tele en cuanto tú, independientemente, claro, particularmente en tu caso, en cuanto supimos que tu tumor era progesterono sensible, lo que procedemos es a bloquear hormonas que no queríamos. No queríamos convertir a ciertas hormonas. Esto es un poco ya más selectivo, pero obviamente de lo que se trata es de generar en el paciente una cascada de eventos benéficos. Pero no solo es con mi caso, con el que sea, con hombres, ¿no? Tuviste un caso muy interesante de un hombre que... Sí. Que no vamos a decir nombres, por supuesto, porque es confidencial del doctor, pero que llegó muy mal. Sí, exacto. La verdad es que muchos de los hombres, desgraciadamente, no tenemos a un como ginecólogo que nos atienda, ¿no? Nosotros nadie nos echa un lazo. Tenemos bochornos, al igual que ustedes, cambios en el estado de ánimo, sudoraciones nocturnas. También. Sí, claro. Pero el machismo no nos deja reconocerlo. Entonces, en mis pacientes que llegan así, en cuanto tú empiezas a agregar, hay una planta muy buena que es el sopalmetto. El sopalmetto te ayuda a inhibir ciertas de hidrotestosteronas. Regularmente, lo que usamos con los pacientes hombres es precursores de testosterona, que son fácilmente... Los puedes comprar en GNC, los puedes comprar en... En cualquier lado. En muchos lugares de... La verdad, con muy buenos resultados. Claro, depende del caso, depende de si es joven, si hace ejercicio, si come bien, si duerme, y muchos toman, muchos traen mucho estrés. Claro. Ahí, rapidísimo, porque me voy a una pausa. Mira, me están mandando a pausa. Pero esas personas, de repente, panzonas. Los hombres, en específico. Correcto. Los panzones, que están flaquitos de todos lados, pero tienen una panzota. Que incluso tienen hasta ginecomastia, o sea, bubis. Correcto. ¿No? Estos pacientes, normalmente, tienen altos niveles de estrógeno, más que testosterona. Al tener alto el estrógeno, acumulan grasa a nivel del pecho y a nivel del abdomen. Lo que hacemos es bloquear esos estrógenos, ya sea con medicamentos o vinculado a complementos, y les va muy bien, bajan perfectamente el abdomen. Que dicen, es que no me cuido, pero sigo panzón, y sigo panzón, y no soy chelero, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero puede ser por cuestiones hormonales. Entonces, hay que saber por dónde, y no hay que acostumbrarnos a vivir mal. Aquí nos decían que hay gente que dice, tengo las uñas quebradizas, ahorita busco, ¿dónde? Tengo las, ah, nos dice Genoveva Verdusco. Tiene uñas y el pelo y su piel muy reseca, y ella tiene un problema que es un prolactinoma. Sí. Un prolactinoma. Y no puede tomar algo que le controle los bochornos. Ahorita regresamos con eso. Correcto, sí. Porque son muchos de los padecimientos, pero que con suplementación puedes sentirte mejor, Genoveva. Y también nos piden acerca de calvicie, qué onda con la calvicie para los hombres, y disfunción eréctil, cuando ya no te sientes tan, ¿no? Sí, claro. Todo un tema. Y no quieres tomar hormonas, o dices, yo no las necesito todavía. Suplementación. Por supuesto. E ir con un médico. Ojo, aquí no hay productos milagro. Hay que ir con los especialistas. Ahí vamos a aprovechar el tiempo, ¿ok? Dale. Decíamos con Genoveva que tiene un prolactinoma y no puede tomar suplemento y tiene bochornos. Ok, yo lo que le recomiendo a Genoveva es que compre la raíz de Agnus Castus y que se consiga un complemento muy común que se llama DHEA. Con la DHEA de 25 miligramos se le van a quitar los bochornos. Así, oye, nos está diciendo, eso está bueno, Omar Briceño, ¿qué dice? Se dice complemento o suplemento alimenticio, diferencias, parece que hay constante confusión. Claro. Muy bueno, Omar. Se dice complemento porque estás complementando, no supliendo. No vamos, nuestro interés no es suplir, sino complementar. Ok, entonces yo también voy a corregir, es complemento. Ok, entonces, Israel, Israel te la contestamos, Israel Sánchez te la contestamos en privado porque no queremos echarle a ninguna casa comercial, ok, pero te la contestamos en privado. O bueno, decimos que no. Bueno, lo que pasa es que hoy la medicina de lo que se trata es de hacer un tratamiento personalizado. Productos como estos son muy generales. Ok. Lo que hacemos es medir, hoy podemos, la ciencia nos da herramientas para medir magnesio, selenio en sangre, entonces, complementos de esta naturaleza son muy generales y puedes no tener deficiencias y hacer un coctelazo que no requiere. Aquí esta está buenísima, Jonathan García nos dice, estoy perdiendo masa muscular, esa es muy buena. Tengo 40 años y ha cambiado mucho sus hábitos alimenticios y hace ejercicio de gimnasio. Se debe revisar obviamente sus niveles de testosterona, porque a lo mejor en un 80% esto es lo que le debe estar causando su alimentación, pero puede suplir con aminoácidos, aminoácidos que capten nitrógeno, puede usar aminoácidos de cadena ramificada, BCAAs, aproximadamente 1600 a 1800 miligramos al día y le ayuda a subir su masa muscular. O sea, estos complementos no pasan nada, porque son complementos, son suplementos, bueno, complementos alimenticios. Complementos, sí, al complementar tu dieta con aminoácidos ya que son estructurados, entran directamente al músculo y el paciente deja de tener pérdida muscular, solo con eso. Ah, y ya, así, y bueno, lo ideal, obviamente, sería que te revisen para ver cómo están tus niveles de testosterona. Sí, de poco, sí, claro. Este, nos dice Gabo García, es que estamos yéndonos así porque ya se nos acabó el tiempo, que sirven los productos como algunos multivitamínicos. A mí no me gustan porque los multivitamínicos vienen agregados con ginseng, vienen con estimulantes, entonces el beneficio que obtienes del vitamínico es del estimulante, no de la complementación vitamínica. A un adolescente, nos dice Pati Alfaro, ¿le puede dar magnesio? Solo y si tiene déficit, si tenemos una evidencia laboratoria donde Adis diga que trae una deficiencia de magnesio. Ok. Ay, a ver, este, Helios, ¿qué hace la planta Zopalmito en el hombre? Inhibe la de hidrotestosterona 1 y 2. ¿Para también para la calvicie? Exactamente, no te saca cabello, pero evita que se te caiga más, es mejor que muchos inhibidores que hay farmacológicos. Oye, este, muchos nos están pidiendo tus datos, Rui Girard, este, Ludmilata, etcétera, etcétera. El doctor Ravagó está aquí en la Ciudad de México, así que si están cerca, que también nos están escuchando en San Diego, muchas gracias por escucharnos. ¿Dónde te encontramos? Mi consultorio está en El Pedregal, a Sabrián de las Fuentes, 399, Esquinacón, Lluvia, será un placer atenderlos. Fuentes del Pedregal, 399, a Jardines del Pedregal. Y la calle es Fuentes, 399. Ok, y vamos a poner los datos del doctor Ravagó en el Twitter para todas las personas que estén interesadas, y también su correo electrónico, ¿no? Gracias. Para cualquier duda, de verdad, con mucho gusto. Y es mi doctor, y la verdad, quiero decirles que me ha hecho sentir muy bien mi oncólogo, que eso es importante, mi oncólogo me permite tomar todos estos complementos, porque se los pregunté. Porque, de verdad, con esto no se juega. Y mi vida cambió. Y gracias es al doctor Ravagó. No, hombre, tenés un placer. Y te lo agradezco públicamente. Gracias, Michocho. Gracias a ti por invitar.